La canciller alemana Angela Merkel dice que encuentra el tuit del presidente Donald Trump renegando de una declaración común después de la cumbre del Grupo de los Siete en Canadá, aleccionadora, y, un poco deprimente, en una entrevista el domingo en la televisión pública alemana, Merkel también dice que los líderes europeos no serán «aprovechados» en el comercio. Foto a Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y los otros líderes se enfrentaron con Trump por los aranceles de acero y aluminio, así como por su decisión de abandonar un acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear. El grupo logró una declaración común en la que acordaron estar en desacuerdo sobre algunos asuntos, solo para que Trump desautorice el documento en un tuit después de abandonar la reunión. Foto a Trump ha señalado las críticas del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como una razón para retirarse de la declaración de consenso, en esta nota, G7 Trump G7 declaraciones Merkel decepcionada G7